...derecho en el que viene, autor Francisco Tolerano, el señor Luis Borges. Vamos a ver entonces, un fuerte aplauso para Luis, que se va a la posición de la Ciencia de la Vida. Muy buenas tardes. Antes de presentación hoy, ...y me divertí a terminar. A mi abuela, que lamentablemente me ha tenido hasta el último partido, ...me ayudó desde la semana pasada, yo me doy mucho gusto, de satisfacción, ...y por un honor inmenso, me dedicó a este tema, y por otro, la... ...y a la que te... y a la que te... Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!